Hoy en Clubes del Mundo, visitamos al actual campeón checo, el Slavia de Praga, con sede en la capital de Chequia. El nombre oficial del club en checo es, Sportovnikla Veslavia Praha. El club fue fundado el 2 de noviembre de 1892 como ACOS, Academiki Ciclistici Odbor Slavia, y sus colores tradicionales son el rojo y el blanco, además de ser su escudo, y símbolo del club, una estrella roja de cinco puntas. El equipo disputa sus partidos como local en Elidan Arena, con capacidad para 21.000 personas. El Slavia juega en la Gambrinas Liga, la máxima competición de la República Checa. Junto con el Sparta Praga, se consideran uno de los mejores clubes del país y la rivalidad entre ambos es la más importante del fútbol checo. El Slavia ha ganado 14 ligas y cuatro copas en la antigua Checoeslovaquia, y cuatro ligas y tres copas en la actual República Checa. Además conquistó la Copa Mitropa en 1938. Su mejor participación en competiciones europeas fue en la temporada 1995-96, en la Copa de la UEFA, al llegar hasta las semifinales, donde fue apeado por el Girondins de Burdeos de Francia. En la temporada 2007-08 se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en su historia. La primera época dorada para el Slavia comenzó en 1905, cuando el entrenador escocés John William Madan, trajo nuevas tácticas y puntos de vista sobre el fútbol de su país de origen a Praga, y estableció una temprana edad dorada para el club que duró 25 años. Johnny fue el primer entrenador del Slavia y en el resto del campeonato checo solo había capitanes de los equipos que tenían algunas funciones propias de entrenador. Con Madan el Slavia ganó 134 partidos nacionales de 169 posibles y 304 internacionales de 429 entre los años 1905 y 1930. Slavia fue miembro club fundador de la primera liga checoslovaca en 1925, y también el primero que la ganó. En la Copa Mundial de la FIFA de 1934 el equipo de fútbol nacional de Checoslovaquia incluyó ocho jugadores del Slavia, lo que significa que el equipo era el más representativo en el combinado nacional. Un segundo periodo dorado llegó cuando el Slavia fichó a Josef Bikan de la Admira Viena. Con este famoso futbolista el Slavia ganó los campeonatos de liga en los años 1940, 1941, 1942 y 1943. En los años 30 y 40 Slavia ganó 12 de sus 14 ligas checoslovacas. Durante los años 50 y 60, el Slavia fue descendido dos veces y no lograron ascender hasta 1965. Una nueva era y el regreso a la cima comenzó en los 90. En 1996 el Slavia gana su primera liga en la República Checa, 49 años después de ganar su última liga en la antigua Checo-Eslovaquia. En el subcampeonato de la selección nacional checa en la Eurocopa 1996 había cuatro US jugadores rojiblancos del Slavia. El Slavia sufrió problemas financieros en los años siguientes, a su primer campeonato de liga checa tras la desaparición del estado checoslovaco, principalmente debido a sus repetidos fracasos, hasta 2007, cuando logró clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. En octubre de 2006 comenzó la construcción del nuevo estadio, el esperado Idan Arena. El estadio fue inaugurado el 7 de mayo de 2008. En 2017 logra hacerse con su cuarta liga checa, lo que supuso un gran triunfo y empuje para la moral del club. Los colores del club son tradicionalemente el rojo y blanco, que se complementa con una estrella roja de cinco puntas. El nombre de Slavia es un término latino que denota los territorios medievales más antiguos habitados por los eslavos, cuyo nombre se deriva del nombre de la diosa eslava, según la grafía checa, en la literatura latina también transcrito como Slavia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.